Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil en este vídeo vamos a calcular la transformada inversa de la raíz cuadrada de s y para esto vamos a utilizar esta fórmula de aquí la transformada de t a la a es igual a gama de a más 1 entre s elevado a a más 1 para utilizar esta fórmula nosotros tenemos esta expresión aquí pero para poder ver esta expresión de una manera más clara debemos tener s en el denominador de una fracción así que vamos a empezar escribiendo esto como s elevado a un medio y luego lo vamos a poner en el denominador de la fracción como s elevado a menos un medio y ahora sí ya se parece esta expresión más a esta de aquí pero nos hace falta arriba tener gama de a más 1 podemos interpretar a más 1 como menos un medio así que arriba debemos tener gama de menos un medio ese gama de menos un medio vamos a agregarlo aquí es una constante entonces lo agregamos aquí y lo sacamos de la transformada dividiendo o sea que nos queda así 1 sobre gama de menos un medio y aquí gama de menos un medio sobre s elevado a menos un medio y ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor de gama de menos un medio ese valor ya lo calcule en otro vídeo en el que calcule varios valores de la función gama si no han visto ese vídeo los invito a que miren el enlace que les dejo en la descripción donde les pongo la lista de todos los vídeos sobre la función gama y ahí pueden encontrar cómo calcular gama de menos un medio gama de menos un medio es igual a menos dos veces la raíz cuadrada de pi entonces colocamos eso aquí y aquí y nos queda uno sobre menos dos raíz de pi por la inversa de menos dos raíz de pi sobre s a la menos un medio como ya tenemos entonces aquí el gama de menos un medio y s a la menos un medio podemos utilizar esta fórmula y eso va a ser igual a t elevado a a pero fíjense que aquí teníamos a más uno y aquí debemos tener únicamente a eso significa que a este exponente que tenemos aquí para ese le tenemos que restar uno para obtener el exponente de t entonces este exponente que es menos un medio hay que restarle uno y ese va a ser el exponente de t así que nos va a quedar menos uno sobre dos raíz de pi por t elevado a menos un medio menos uno que es el que hay que quitarle para que esto sea igual a ahora hacemos esta operación menos un medio menos uno nos da menos tres medios esto lo podemos escribir en el denominador de la fracción como la raíz cuadrada de t al cubo y podemos juntar esta raíz con esta en una sola para colocarlo como raíz cuadrada de pi por t al cubo esto de aquí es la transformada inversa de la plaza de la raíz cuadrada de s en el siguiente vídeo vamos a ver cómo calcular la transformada inversa de 1 sobre la raíz cúbica de s así que los invito a que miren este vídeo y si les gustó el vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios